¿Cómo están todos? Bueno, pues yo estoy bien. Aquí estoy con Adolfo Auto Repair y quiero contarles lo que pasó. Un cliente me llamó porque su auto está haciendo ruido en el escape. Entonces quiero mostrarles cómo se ve un escape. Cuando alguien quiere robarle los catalizadores y miren la línea negra esa que ven. Esa línea que ven ahí. Esto es que trataron de cortar y llevarse el catalizador. Este es el catalizador en un 96 Explorer. Pero como no pudieron y es imposible porque no hay espacio para cortar hacia arriba, no lograron hacerlo o alguien los miró y corrieron como gallinas, güeras. Entonces eso es lo que mi cliente me llamó para que investigara por qué hacía ruido. Esto es lo que hace el ruido de exas, escape. Entonces ahí está el diagnóstico. ¿Cómo ven la maldad de las personas que se dedican a robarse las cosas? Y bueno, ese era mi diagnóstico. Y aquí estoy, abajo del vehículo. Bueno, saludos.